En algún rincón de México, tres mujeres excepcionales se encontraron y crearon una amistad profunda y duradera que no solo les proporcionó consuelo en tiempos difíciles, sino que también se convirtió en un catalizador para su creatividad artística, permitiéndoles compartir su magia con el mundo. Hoy damos la bienvenida a este aquelarre a las maravillosas tres brujas del arte. En una casa porfiriana de la colonia Roma en la Ciudad de México, Remedios Varo, Leonore Carrington y Cathy Horna compartieron confidencias, trabajaron juntas en proyectos artísticos y encontraron en la amistad una fuente inagotable de inspiración. Exiliadas de una Europa en guerra, este país les permitió explorar nuevas formas de expresión y desarrollar su estilo sin temor a ser juzgadas o rechazadas. Fue debido a su destacada participación en el movimiento artístico conocido como el surrealismo y la representación de temas relacionados con la magia, lo místico y lo esotérico en sus obras, que recibieron el apodo de las tres brujas del arte o las brujas surrealistas. Nacida en Hungría en 1912, desde joven, Cathy Horna se sintió atraída por la fotografía como una forma de expresar su visión única del mundo. En 1933 se mudó a Berlín para perseguir su pasión y más tarde se trasladó a París, donde conoció a Robert Capa y Gerda Taro, famosos fotoperiodistas especializados en conflictos bélicos, con quienes documentó la guerra civil española. Su compromiso con las causas sociales y antifascistas la llevó a retratar los horrores de la guerra desde una perspectiva única y poética. Sus fotografías se convirtieron en una poderosa herramienta de propaganda republicana y fueron utilizadas para mostrar al mundo la realidad de la guerra en España. Después de la caída de París en 1939, Cathy se vio obligada a huir nuevamente, esta vez a México, donde encontró un nuevo hogar y una comunidad de artistas y exiliados que compartían su pasión por la fotografía y el surrealismo. En México, Cathy continuó su carrera como reportera gráfica y documentó la realidad mágica de este país en transformación. Sus fotografías capturaron la esencia de la vida cotidiana y la cultura mexicana, así como la belleza y el misterio que se escondían en cada rincón, legado que sigue siendo reconocido y admirado en todo el mundo. Aproximadamente dos años después, Remedios Varo llegaría a México. Nacida en España en 1908, mostró desde temprana edad un gran talento y pasión por el arte, lo que la llevó a estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Ahí se sumergió en el mundo del surrealismo y se unió al grupo lógico fobista, una generación de artistas que buscaba plasmar los estados mentales internos del alma a través del arte. La guerra civil española interrumpió su carrera artística y llevó al exilio a muchos de sus compañeros, junto a su pareja, Benjamín Peret, uno de los más importantes e influyentes poetas surrealistas, huyeron a Francia durante 1937, donde conoció a una muy joven Leonora, quien siguiendo a su pareja de aquel tiempo, Max Ernst, se mudó a París esperando poder alejarse de los crecientes conflictos que sucedían en Alemania y sus alrededores. Aunque fugaz, su estancia en Francia le habría permitido establecer los cimientos de la gran amistad que se forjaría en el futuro con aquella artista. El estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a Remedios a huir nuevamente durante 1941, esta vez con destino a México, país donde pudo dar rienda suelta a su imaginación y crear su propio estilo distintivo y mágico. En México, Remedios Barot se integró en un círculo de amigos que compartían su pasión por el surrealismo y el arte. Juntos, crearon una atmósfera de creatividad y apoyo mutuo que fue fundamental para el desarrollo de sus respectivas obras. Barot pintaba meticulosamente en cada detalle, creando mundos surrealistas en los que la magia y el misterio se entrelazaban con la realidad cotidiana. Sus pinturas presentaban paisajes oníricos, figuras enigmáticas y escenas que desafiaban las leyes de la física, todo ello impregnado de un profundo simbolismo. Su fascinación por la ciencia, la filosofía y la literatura la llevó a crear un universo único que trascendía las fronteras de lo tangible. Sus pinturas revelan un mundo interior profundo y enigmático, una realidad secreta en la que las máquinas, los seres híbridos y los objetos cotidianos adquieren un significado simbólico y enriquecedor. La última integrante de este mágico trío, Leonora Carrington, nació en Inglaterra en 1917. Su vida estuvo marcada por la rebeldía, la búsqueda de la libertad y una profunda conexión con el mundo del arte y la imaginación. Criada en una familia de clase alta, recibió una educación convencional. Sin embargo, desde joven se sintió atraída por el arte y la literatura, lo que la llevó a estudiar pintura en la Academia de Homé Dios en Hoa en Londres. En su búsqueda artística, Carrington conoció a Max Ohns, con quien inició una relación sentimental que se vio interrumpida por el creciente dominio de Hitler en el mundo. Al ser de nacionalidad alemana, Max habría sido arrestado por las autoridades francesas y terminaría recluido en un campo de concentración debido a su religión judía. Este evento desencadenó una crisis en Leonora que la llevó a ser internada en un hospital psiquiátrico en Santander. Sin embargo, su espíritu indomable no se dejó vencer. Logró escapar y refugiarse en la Embajada de México en Lisboa, donde Renato Leduc, un escritor mexicano, le ayudó a emigrar a México en el año 1942 para comenzar una nueva vida. Aquí encontró un ambiente propicio para sanar y liberar su espíritu creativo. Su obra, profundamente influenciada por su experiencia personal y su encuentro con la cultura mexicana, se convirtió en un reflejo de su alma atormentada y su espíritu imbatible. Carrington encontró la libertad para expresarse artísticamente sin restricciones y sin temor al juicio. Exploraba temas como la transformación, la liberación y la conexión con lo espiritual. Sus pinturas reflejan un mundo imaginario lleno de seres mitológicos, animales fantásticos y símbolos místicos. Su estilo único y su imaginación desbordante la convirtieron en una de las artistas surrealistas más destacadas de su tiempo, dejando un legado perdurable en la historia del arte. Con las tres artistas residiendo en México, fue solo cuestión de tiempo para que el destino hiciera su trabajo. Remedios y Leonora retomaron su amistad y por azares de la vida, Katy terminaría uniéndose a los círculos artísticos, en donde se movían aquellas pintoras. La conexión entre estas tres artistas se produjo gracias a su interés compartido por el surrealismo y su experiencia de exilio en un país extranjero. Compartían la sensación de estar fuera de su lugar de origen y de enfrentar desafíos personales y profesionales, además de ser de las pocas mujeres en un ambiente dominado por hombres. Esta situación creó un vínculo especial entre ellas y las llevó a forjar una amistad duradera. Katy Horna colaboraba con Remedios Baró y Leonora Carrington en varios proyectos. Sus habilidades fotográficas documentaron aspectos de sus vidas y su arte, lo que ha permitido preservar la memoria y el legado de estas destacadas artistas surrealistas. Remedios Leonora y Katy, con sus atormentadas almas y espíritus indomables, encontraron en México la libertad para expresar su visión única de la vida. Sus obras nos invitan a sumergirnos en un mundo de enigmas y misterios. A través de la pintura y la fotografía crearon un legado artístico que sigue inspirando a generaciones posteriores y que ha sido reconocido y admirado en todo el mundo. Muchas gracias por ver este vídeo. Aunque estas tres extraordinarias y talentosas mujeres no eran brujas en el sentido estricto de la palabra, no cabe duda que hacían magia a través de sus obras de arte. ¿Qué te parecieron sus historias? ¿Alguna de ellas es tu favorita? Déjanoslo saber en los comentarios y recuerda que si quieres escuchar más historias dramáticas y surreales, no olvides suscribirte y dejar tus likes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!